Un homenaje quiero rendir A todos los negros que tuvieron que sufrir Las injusticias, humillaciones Y las crueldades de la esclavitud Yo sé que algunos van a pensar Que soy resentido por lo que voy a expresar Pero a los negros, mis antepasados Los comerciaban en los mercados Pero a los negros, mis antepasados Los sometieron a trato más inhumano Los sacaron de su patria Con el hierro los marcaban Los ataban con cadenas Con el latigo les daban Que pena tan grande Que pena, que pena Que pena tan grande Que pena, que pena Dice la historia que se escribió Que para el negro la esclavitud terminó Pero el racismo mental existe Y aunque lo nieguen, está presente Llamo a los negros a protestar Si algún racista nos quiere discriminar A ver si entiende que somos gente Que el negro vale, que el negro cuenta A ver si entiende que somos gente Con sentimientos Pero somos diferentes Lo envidio a los blancos, mi piel es hermosa Amo a mi raza Me siento orgulloso, mi pelo me encanta Amo a mi raza Mis antecesores serán africanos Amo a mi raza A mi gente negra, mi voz hoy les canta Amo a mi raza Si no hubiera negros, el mundo estaría incompleto Para que pelearía Cauca, mi pueblo natal Tengo razones para afirmar Que todos los negros nos tenemos que enfrentar A las barreras que nos coloca La sociedad que no desconoce Que alguien me diga que no es verdad Lo que denuncio y es una cruel realidad Lo blanco es bueno Lo negro es malo Ese mensaje es excluyente Lo blanco es bueno Lo negro es malo Este prejuicio está en el mundo vigente Canten conmigo Con sentimiento Que se oiga un coro Todos contentos Mandela, Luther King Angela Davis Domingo, Viojo Domingo, Viojo